Ahora bien, queremos que sepan de dónde viene esto. Como bien todos sabemos, Calderón es el culpable de todos los males que estamos sufriendo en México, desgraciadamente. Y ahora resulta que todo es culpa de AMLO. Y yo quisiera comentarles acerca de este meteoro que cayó en Yucatán. Como bien saben, hace millones de años cayó un meteoro en Yucatán que terminó con la vida de posibles futuros dinosaurios mexicanos. Yo digo que fue intencionado. ¿Por qué de todos los lugares para caer este maldito meteoro conservador decidió caer en México? Como pueden ver, ahí cayó el meteoro. No en Europa ni en Francia. No me queda duda que hay una conspiración universal en contra de nosotros. Hay otras galaxias en contra de México y esta es una prueba contundente. Y sinceramente esto es muy preocupante. Y por lo mismo quisiera dirigir este mensaje a otras galaxias conservadoras que seguramente están viendo a las mañaneras desde sus casitas. La 4T va, la 4T va, ni siquiera lanzándonos meteoritos, bacterias y rayos láser y ese tipo de cosas van a poder contra la 4T porque la 4T va. ¿Es cuánto? Fíjate que la realidad es que los marciales no están en contra de la transformación. Adelante. Bueno, yo he preguntado otra cosa, pero después de escuchar esto quisiera preguntarle. Más allá de que el meteorito sea relevante. Yo sé que en repetidas ocasiones usted ha pedido que España se disculpe con México por lo de Hernán Cortés y la conquista. Ahora, ¿por qué irse tan atrás millones de años por un meteoro que la naturaleza envió? Yo considero, mucho respeto, que sí existe una campaña en contra de la transformación. No, esto no es nuevo. ¿Por qué un meteoro va a caer en Yucatán y no en Rusia? Hay intereses de otras galaxias en contra mía desde hace millones de años. Y no me extrañaría que también Dios conservador estuviera en contra de nosotros. Y considero que se disculpe Dios con nosotros. Punto. Dios mandó el meteoro por órdenes del conservadurismo para desestabilizar toda esta transformación con el gobierno intergaláctico que Dios creó para apoyar a los neoliberales. ¡A la verga, güey! ¡Padro, por favor! ¡Así se lleva México en la piel! ¡Gardo Yáñez sí que se enojó! ¡Tanto que un reportero la quijada le... ¡El de las granjas es usted, no diga que no! ¡No! 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 ¡No!